¡Suscríbete al canal! Al cabo, como dijo don Luis Aragonés, de los segundos no se acuerda nadie. Así que los dos equipos querrán pasar a la historia y acabar alzando la copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arranca la final de la Supercopa de Europa! ¡La pelota ya no es suya! ¡Turán! ¡Se lanza por la pelota! ¡Fede Valverde! ¡Buenas acción defensiva! ¡Saque de banda! ¡Jude Bellingham! ¡Balón para Benicius! ¡Recibe Eduardo Camavinga! ¡Busca ocasión para centrar! ¡Jude Bellingham! ¡Se interpone en el momento justo! ¡Penalty! ¡Sube en el silbato y va a haber penalti! ¡Tiene el 1 a 0 en sus botas! ¡Transforma el penalti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha controlado los nervios y ha definido cómo toca! ¡Toma! ¡Aquí tenemos de nuevo el penalti! ¡Fíjate, lee las intenciones del guardameta que sabe que se va a tirar para un lado y va y la clava por el otro ¡Perfecto! Se reanuda el partido con el Inter de Milano obligado a remontar Valverde ¡Cross! ¡Aquí vemos sus cualidades defensivas en la acción! ¡La juega Lautaro! ¡Rodrigo! ¡Se mueven en zona peligrosa! ¡Y ahí está el tanto! ¡Es gol! ¡Ganan por 2! Nos pone la repa y podemos ver de nuevo el centro Que ha sido espectacular Y el remate de cabeza ha sido inapelable Les han dado demasiado tiempo y espacio para impactar el balón Y pone en distancia de por medio, 2 a 0 Se marcha por la línea lateral El Real Madrid está pasando más tiempo con el balón Desde que dio comienzo el partido se ha adueñado del balón Y ha impuesto su ley Cuando tiene la posición es más fácil crear ocasiones de gol Y es por eso que son ellos quienes van por delante en el marcador Quiere ganar el balón Ataca con varias opciones de pase Ley de la ventaja para el Inter El Lancia acaba convirtiéndose en un libre directo En una zona peligrosísima Sácará de esquina el Inter Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón Recibe Vinicius Recepción de Pelicam Aleja del peligro Fratesi Chalanoglu la juega El Inter buscando cómo acabar la jugada Un robo magistral en el área Quedan minutos para el final del primer tiempo Tras unos primeros 45 de repaso merengue ¿Verdad Mario? Están dando una clase magistral de cómo hay que salir a los partidos Pese a ir ganando por dos goles El equipo sigue mostrando seriedad La tiene Rodrigo Y para ese disparo Kroos pone el balón en el área Recibe el balón ¡Qué paradón! ¡Increíble! ¡Escérico para Kroos! ¡Conventí! Que nadie se mueva fuera de juego El tiempo de prolongación será de dos minutos Balón para Vinicius Kroos No hay tiempo para más Se acaba la primera mitad Y nos vamos al descanso Vuelve a rodar el balón Vuelve a rodar el balón Durante la segunda parte Aún puede pasar de todo Infracción castigada con falta Tiro libre Atención que puede haber peligro en este contragolpe Todo el mundo a defender el contragolpe Se dirige hacia la portería Y se cuela dentro Se vuelve a jugar Fantástico el rendimiento ofensivo Del Real Madrid Está que se sale El equipo blanco Ha puesto sus ojos en la portería Esa es una buena parada Se le echan encima a Camavinga El Madrid sigue Aplica la ley de la ventaja Jude Bellingham El balón de lado a lado Para mantener la posesión en campo propio Atención que va Bellingham con todo ¡Qué parada! Cambio de cromos en el terreno de juego Centro al corazón del área Le sobró altura ese cabezazo Han perdido la posesión Desde aquí parece hasta fácil Hay córner a la vista Ejecuta el córner con mucha intención Recupera del balón El equipo avanza Y el contragolpe puede ser prometedor Pase muy ajustado de Kroos Mandarín arriba Fuera de juego Si llega a soltar el cuero unos segundos antes Estaríamos hablando de una ocasión bastante buena Cambio de filas en el equipo Bastoni Chalanoglu la juega Ataca con varias opciones de pase Va a intentar sorprender Parada muy muy fácil para Luni No ha llegado ese pase por un pelín Saque de banda Balón para Varela Qué intensidad para arrebatarle la pelota El centro no llegó a su destinatario A la contra La jugada promete La toca Valverde La posición para el Inter Solo 15 minutos para el final del tiempo reglamentario Pelota para Cuadrado No se lo ha pensado Banderín apuntando al cielo Cambio de Kroos en el Real Madrid Rüdiger Estas posiciones largas en campo propio Son las que matan el partido y el resultado Esto va a terminar aquí Ley de la ventaja para el Real Madrid Recibe Vinicius La para pero no acaba el peligro Estuvo la primera de manera increíble Y finalmente se ha hecho con el balón para acabar con el peligro Seguro que a raíz de esa gran acción La portería se volverá más pequeña para cualquiera que ose atacar Qué parada acaba de hacer Le había tomado la matrícula Terminó la jugada y se fue a enseñarle la tarjeta por lo de antes Hay sustitución en el Real Madrid El saque de esquina llega hasta el centro del área Bien, el equipo acabando con el peligro Quiere ganar el balón Nos acercamos ya al final del partido Últimos dos minutos Chalanoglu Paredla Kamabingasus trae la pelota a su rival Llega el pitido final Y con él se termina la finalísima Ya tenemos, ya conocemos Al ganador del título de la Supercopa de Europa de esta temporada Mira las caras Mario, mira las caras de alegría y también las caras de decepción Como de costumbre, tras un duelo entre equipos campeones Que se ha decidido a favor de los vencedores Una final de tan alto nivel como esta Siempre es un espectáculo inmenso Yo me lo he pasado muy bien El equipo y la afición Ahora tienen motivos para estar orgullosos Y también, obviamente, Miguel Ángel Para celebrarlo con un buen fiestón ¡A gozarlo! ¡A gozarlo!